Música Yo, los 100 años, creo que con todos los honores, ¿verdad? Y feliz, feliz. Y le gustaba mucho que los jóvenes le rodeen. Se sentía así muy querido. Y cuando, yo lo recuerdo los últimos años, con su bastón por el corredor, ¿verdad? Y los jóvenes rodeándole y saludándole. Hay que volver a la tierra, hermano. Hay que volver, porque hay un lapache inflorecido por tu ausencia. Su permanente clamor era el anhelo de la excelencia del Colegio San José y de los alumnos sanjocianos, digo, alumnos, porque en aquel entonces no había niñas. Y ese fue el trabajo que hacíamos con el correr de los años. Fui moviendo como su figura, como yo misma solía decir, se volvía hacia la tierra. Ya en esa búsqueda de eternidad se iba poniendo muy mayor. Pero siempre se quedaban los corredores a conversar con los jóvenes, a alentarlos. También conmigo, con mi trabajo, hacía mucho eso. Me preguntaba si seguíamos manteniendo el mismo nivel. Creo que si en algún momento dado yo fui buscando esa excelencia, fue gran parte también. Perdón, me emociono recordar. Fue gran parte también porque él me pedía mucho eso, que nunca decayera la excelencia cultural del sanjociano. Y fue así como trabajamos durante años. Le invitábamos a todas las realizaciones que hacíamos, sobre todo yo con mis alumnos. Y él, aunque dobladito, aunque ya machacoso, asistía. Siempre tenía palabras de aliento para los chicos, para mi labor también. Hasta que llegó un día en el que él me pide tomar la posta de la Academia Literaria. Me habla bien, me dice yo confío en usted, yo creo que usted va a seguir fielmente lo que yo inicié. Y que vamos a hacer posible que lleguemos a esa estrella. Aunque para mí era desde ese mismo momento una carga muy pesada, muy fuerte, por múltiples razones. Yo así acepté, acepté el desafío por tratarse. También yo le había conocido en la universidad, había dado unas clases de perfeccionamiento con él. Y entonces sabía, conocía y admiraba su labor docente, humana, de gran sacerdote católico, de tarramita, de oro, que quería lo mejor para la institución. Cuando el colegio cumple los 100 años, él realiza una homilía que nos movió a todos, de verdad. Que nos arrancó lágrimas, porque como que él nos mostraba que esa ansiada excelencia, ese vuelo que él anhelaba, nos estaba pudiendo dar tanto. Y ese día nuevamente, renoveré. Renové mi juramento de dar siempre lo mejor para el colegio. Siempre. Y de dar lo máximo a la academia literaria. No es fácil. Los jóvenes de hoy no son los de antes. Infelizmente, la academia era un bastión de chicos finos, correctos, educados, hidráulicos. Y hoy por hoy veo con tristeza que eso ya no se está viendo tanto. Quiere decir que la academia también debe mejorar. Tiene desafíos enfrente que los 100 años le está tomando justamente con estos desafíos que debemos mejorar para poder llegar o intentar llegar a esa estrella que él nos muestra desde donde está. La frase que yo sigo repitiendo y siempre me quedó es perfectamente perfecto. Cuando algo sale, me encanta y me gusta, yo digo perfectamente perfecto, como decía el padre Alonso. Y otra que también siempre me impactó es adelante con los faroles, pero encendidos. Porque los faroles apagados no sirven para nada. La que en mí impactó y que trato de ser fiel a ella hasta hoy es a la conquista del Paraguay por la cultura. Y deben saber que en ese sentido soy la primera mujer académica designada directamente por César Alonso de las Heras. Pero fue él mismo quien me colocó la presea de académica. Así que sigo haciendo mía y creo en esa frase, que al Paraguay solamente vamos a poder conquistar medio de la cultura. No hay otro cambio. El Paraguay debe ser reconquistado por la cultura que implica valores éticos, implica un conocimiento y un amor a la belleza, a la armonía, a la tolerancia mutua, a la imaginación, al papel de la juventud en la construcción de la sociedad. Todos estos valores están implicados en lo que dijo Alonso, debemos conquistar el Paraguay por la cultura. Esa no es una conquista política, una conquista electoral, algo que se tiene que verificar en unas urnas, en unas determinadas elecciones, sino es una conquista diaria en la que todos debemos participar. Porque si el Paraguay es conquistado por la cultura, pues no va a haber gobierno ni partido que defraude a los ciudadanos. Porque todos tendremos una madurez, como ocurre en ciertos países, que se cambian unos gobiernos tras otros, pero siempre mantienen el respeto a las libertades, los derechos humanos y una política económica adecuada para satisfacer las necesidades sociales de sus ciudadanos. Una de las frases famosas del Paraguay es adelante, siempre adelante, hasta conquistar los estrellas. Esa es una frase no solamente por el hecho de conquistar méritos, títulos, sino que cada uno de nosotros nosotros tenemos una estrella, es decir, tenemos una luz. Y adelante, siempre adelante, no solamente conquistar, no sé, méritos en cuanto a lo académico, a lo económico, a lo cultural, sino que es conquistar el mismo, conquistar la propia estrella que hay en mí. Mi frase personal que más me identifica es esa que me dijo la última vez que le hablé, que fue, sacudan esos corazones, porque me lo dije en forma personal y poco tiempo después él murió, un par de meses después él falleció y yo me quedé con eso como una misión, como un legado y lo tomé como mi apostolado cuando tuve la oportunidad de entrar a enseñar en el colegio. Yo creo que la frase favorita del padre Alonso era una muy hermosa que tiene que ver con la juventud. Decía Alonso, a la juventud le cabe el heroísmo de ser flor. La flor es algo frágil, es algo bello, pero también algo que puede marchitarse. Entonces, asumir el papel de flor, es decir, el papel al mismo tiempo de luchar por la belleza, pero también por la libertad, por la justicia y por otros valores cívicos, es un compromiso muy heroico para la juventud. La flor es algo frágil, es algo que puede marchitarse.